Avanzamos con más información aquí en Pro Ganadería y ya le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Cristaldo con quien queremos ampliar justamente este tema que ya veníamos hablando, lo tratado y la postura de nuestro país en el COP27. Ingeniero, bienvenido a Pro Ganadería, ¿cómo estás? Un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Buen día para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes y estamos a disposición. Ingeniero, queremos que nos cuentes un poquito vos que estás dentro de todo el tema y bien enterado de todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ayer realmente nos hicimos eco de muchas repercusiones que tuvo la postura mantenida por nuestro país justamente en este evento tan importante que se está desarrollando sobre el medio ambiente. Bueno, la COP27 está en marcha, todavía queda un camino largo. Creo que la próxima semana recién termina, pero hay acuerdos complementarios que se están queriendo hacer firmar que Paraguay, que Paraguay se adhiera como el compromiso de metano. ¿Qué es lo que significa eso? Que para el 2030 Paraguay tiene que emitir 30% menos de metano que lo que emitían en el 2020. Eso así suena lindo, pero tiene el foco puesto en dos rubros importantes de nuestra producción, como uno es la ganadería y el otro el arroz. Y para reducir 30% no hay otro camino que reducir el ato ganadero. Y de 14 millones bajar a 10 millones de cabezas, cuando tenemos un potencial por encima de los 20 millones, potencial de producción. Es decir, vamos a estar renunciando a usar nuestro potencial productivo para alimentar al mundo. Y en el arroz quedaría un tope de más o menos 150 mil hectáreas, que es lo que se podría trabajar cuando Paraguay tiene una posibilidad de trabajar un millón de hectáreas en cultivo de arroz. Entonces, esa es la preocupación del sector. Los ministros, tanto del ambiente como del Ministerio de Agricultura, tienen clara la situación y ellos son los que van a resolver allá la adhesión no de Paraguay. Creemos que no es conveniente que Paraguay suscriba ese acuerdo. Paraguay ya tiene un compromiso de reducir 20% de sus emisiones ya para el 2030 con el acuerdo de París ya. y la gente que propone esto está proponiendo prácticas, de acuerdo a sus circunstancias, tal vez les convenga, pero al Paraguay es un freno para el desarrollo. Ingeniero, tenemos entendido tanto de qué forma parte como de propuesta de opresión de dos o tres países específicamente al proponer esta reducción principalmente en lo que es el ato ganadero y lo que ya mencionabas también de la parte agrícola. Sí, son dos países los que están activando para que Paraguay se adhiera. Ya se adhirieron una gran parte de los países del mundo, pero a Paraguay nosotros tenemos que mirar la sostenibilidad con los tres pilares, el pilar económico, el social y el ambiental. Y si vamos a mirar solo el ambiental, en detrimento de lo económico no es sostenible la medida. Tiene que haber armonía entre los tres pilares para que realmente estemos hablando de sostenibilidad. Ingeniero, para aquellas personas que están viendo también el programa y que de repente no logran dimensionar lo que significa esto, quiero también que compartas tu punto de vista en cómo podría golpear esto al sector productivo de nuestro país. Hablamos de una reducción muy importante lo que se plantea. Y sí, es 30% de la actividad en ganadería. ¿Cuántas personas están trabajando en todo, no solo directamente en el campo, sino en toda la logística? Bajar el movimiento un 30% para los chaganados, para los frigoríficos, para nuestras exportaciones. Y estamos hablando de casi 500 millones de dólares de menor exportación para el 2030. Y cuando lo que queremos es crecer y generar empleo y mejor calidad de vida para nuestra gente. Entonces, es un poco contradictorio este tipo de acuerdos, firmar por firmar. Hay gente que quiere que se firme, pero creemos que estar sentado en esa mesa es un costo muy alto para nuestro país. Ingeniero, ¿habría alguna consecuencia negativa para nuestro país en caso de no aceptar adherirse y firmar este acuerdo? No sabemos, el tiempo lo dirá, pero comprometerse a ciegas y sobre todo comprometer el futuro del desarrollo del país es muy complicado. Y creemos que la prudencia es lo mejor en este caso, no firmar. Perfecto. Veíamos también que se compartía en redes sociales la postura del ministro de Agricultura y Ganadería, que fue tajante al decir que Paraguay no iba a adherirse a esto. Pero como ya lo dijiste, todavía queda un buen tiempito con esta actividad. Y vamos a esperar qué es lo que ocurre con respecto a esta iniciativa. Nosotros queríamos saber también, por supuesto, de primera mano qué es lo que se planteó y tener también un poco la fuente, ¿verdad?, de qué es lo que estaba ocurriendo con todo esto. Y vamos a aguardar entonces a ver finalmente en qué termina todo esto. Así que de momento te agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que estás con muchas cositas, así que ya te libero para que sigas con lo tuyo. Gracias a la orden.